hola alumnos del colegio de san juan bosco que les habla tu profesor alexander rincón el día de hoy continuaremos entonces con nuestras clases virtuales de ciencia y tecnología no sin arte hacerte algunas recomendaciones importantes al finalizar el vídeo estará la tarea y posterior a la tarea encontrarás una imagen donde aparece un correo es importante de que cuando realices tu tarea en el cuaderno tomarle foto y enviarla a ese correo que aparece allí al final pero también es importante que le coloques tu nombre tu apellido y el grado que cursas recuerda que este tema lo debes de copiar en tu cuaderno de ciencia y tecnología y de qué tema estaremos hablando el día de hoy pues ya te muestro a continuación el día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante porque son los estímulos estaremos hablando de lo que son los estímulos físicos y lo que son los estímulos químicos entonces comencemos con el tema del día de hoy acá tenemos los estímulos físicos y que son los estímulos físicos bueno como la luz el sonido el calor el frío son percibidos por diferentes receptores por ejemplo el sonido es percibido por los mecanos receptores que están en el oído de la siguiente forma fíjate una persona suponte que tu mamá te está llamando y tú te encuentras en el cuarto y ella en la cocina entonces ella grita tu nombre ok ahí empieza el estímulo tu oído es el receptor él está escuchando el sonido pero el oído a través del nervio óptico va a enviar esa información al cerebro el cerebro se va a encargar entonces de procesar la información para elaborar la respuesta regreso del impulso nervioso por un nervio motor fíjate que automáticamente al escuchar la voz que está emitiendo tu mamá tú vas a reaccionar ok y cuál va a ser tu reacción va a ser este a través del nervio por un nuevo motor es decir vas a mover tu cuerpo va a ser la respuesta automáticamente tú volteas la cabeza porque te están llamando esa va a ser tu reacción bien pero entonces esa reacción fue emitida porque por un estímulo físico importante esto de los mecanos receptores que son los que reciben el estímulo físico bien por acá tienes una pregunta vamos a indicártela quiero que la veas mira acá te hacen una pequeña pregunta te dicen cuál es el estímulo físico de la imagen cuál crees tú que es el estímulo físico de la imagen claro el estímulo físico de la imagen es que ahí tienes el sonido no el sonido mira acá te lo dice el estímulo físico en este momento es el sonido y qué órganos de los sentidos se encargan de captar el estímulo a mira ven acá está dibujado tu órgano receptor quién es tu órgano receptor a ver dime dime quién es tu órgano receptor en este caso pues claro el oído no el oído es tu órgano receptor muy bien bien continuemos entonces porque este no es el único estímulo que vamos a ver el día de hoy tenemos otro estímulo por acá tenemos los receptores mira los receptores sensoriales son estructuras formadas por terminaciones nerviosas esto genera un impulso nervioso que se transmite mediante neuronas sensitivas que llevan la información al sistema nervioso para procesarlo los estímulos físicos se perciben a través de diferentes receptores por ejemplo los mecanos receptores son muy importantes los mecanos receptores fíjate que el cuerpo humano recibe el estímulo físico pero siempre hay un órgano que se encarga de recibir esta información y de enviarla al cerebro por supuesto el cerebro se va a encargar automáticamente de procesar tu información para obtener una respuesta ahora bien hablemos de lo que son los estímulos químicos mira acá te dice los estímulos químicos como el olor y el sabor se perciben a través de los químicos receptores por ejemplo cuando olemos un chocolate ocurre lo siguiente a ver te voy a agrandar un poco acá para que lo podamos observar mejor te dice del chocolate se desprenden sustancias que producen olores e ingresan al organismo a través de las fosas nasales número dos estas sustancias son captadas en las fosas nasales por los receptores del olfato que traducen la señal en un impulso nervioso el impulso este impulso conduce el mensaje por dónde por el nervio olfativo y finalmente el cerebro percibe e interpreta de qué olor se trata es decir que tu cerebro ya tiene almacenado en él mucha información porque te va a permitir interpretar de qué olor se está tratando en ese momento sigamos los receptores clasificación de los receptores según el tipo de estímulos que captan los receptores se clasifican de la siguiente manera quimio receptores captan sustancias químicas fotos receptores captan los cambios de luz mecanos receptores mecanos receptores captan vibraciones y presión y termos receptores captan cambios en la temperatura te repito mira quimio receptores son los que captan sustancias químicas fotos receptores captan los cambios de la luz mecanos receptores captan vibraciones y presión y termos receptores captan cambios en la temperatura los estímulos químicos se perciben a través de los quimio receptores importante saber esto porque en tu tarea tendrás preguntas referentes al tema como te decía acá al final ya encontramos la tarea te la voy a leer para que entiendas un poco de qué se trata tu tarea te dice lee el siguiente caso y responde las preguntas un llamado inesperado dice una mañana soleada Juan salió a caminar por los alrededores de su casa iba pensando en lo que se compraría con el dinero que había ahorrado durante el mes estaba un poco indeciso entre adquirir unos audífonos nuevos o un álbum de figuritas en el momento que cruzó la calle escuchó que alguien gritó su nombre y entonces te pregunta ¿qué estímulo recibió Juan? es decir es un estímulo físico o es un estímulo químico lo que recibió Juan ¿cómo crees que reaccionó frente a este estímulo? ¿qué hizo Juan frente a este estímulo? ¿qué órgano de los sentidos intervino? ¿qué tipo de estímulo es físico o químico? ¿qué hubiera pasado si Juan hubiese sido sordo? segunda parte de tu tarea te dice una tenista ve cómo se acerca la pelota hacia ella y la golpea con su raqueta ordena y numera la secuencia en cada uno de esos cuadritos tú vas a colocar desde el 1, 2, 3, 4 o 5 dependiendo de la secuencia es decir ¿qué fue lo primero que sucedió? la información llega al cerebro eso fue lo primero que sucedió la orden de golpear la pelota llega a los músculos ¿será eso lo primero que sucedió? entonces lo que te están preguntando es que ordenes ¿qué fue lo que sucedió primero? ¿cuáles fueron las reacciones subsiguientes? ¿y cuál fue la última reacción? bien espero entonces que el tema haya quedado claro y que se entienda porque realmente es un tema bastante sencillo si te recuerdo que por favor en la última lámina aquí te la voy a mostrar para que la veamos mejor mira ve acá están mis contactos está el correo dice sjbprofesoralexanderrincon arroba hopmei.com por favor cuando realice primero que todo loco